Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo están? En este gran evento ya la gran actividad se agrega y bueno, este es el momento que estamos en este estado y se nos lleva a nuestro estado también de Caribe. El día de ayer es muy natural. Como puedes ver, estamos llenos de muchas alianzas y bueno, estoy viendo como el destino está viviendo y también está al final la situación de modificación marca un tema para la modificación. Oye, pues aquí está una maravilla en pleno en la barra de Nayarit. Y bueno, nos dijeron que estamos probando a lo que venía. Como ya no habían dicho lo están rompiendo ricos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Mira, vamos bastante bien. Te voy a dar un saludo para que no vaya a haber un tema complicado en el registro de los números. Porque yo quiero decir que ha sido evento como en unos años en los dos días hoy estamos buscando más el contenido que la formación. En principio a lo mejor se tienen que generar situaciones de inversión en condiciones enormes para aumentar que fuera increíble. Hoy utilizamos y buscamos a tener buena cantidad de personas para que vayan real a tomar ese instrumento. y en esta situación creo que es algo muy interesante porque hoy hay mucho que hay cosas que puedes visualizar. Por ejemplo, se vieron dos stands con cuatro millones de bodas. Y que eso va ayudándote a entender que el destino no solamente está creciendo en el mismo objetivo sino también en segmentos especializados pero el destino es una vez más especial. ¿Cuál es el primer paso para potencializar esos principios de mercado de los nuevos segmentos? ¿Cómo han tomado la gente algunas obligaciones en cuanto a la mayoría de los que hayan tenido muchísimo? Yo creo que al final es una obligación ¿no? Porque después de la pandemia a estos dos años tres años aproximadamente de que yo pues ya tenemos la oportunidad de ver que este tipo de segmentos de las reuniones es una obligación de darles un espacio que existe esta situación con la oportunidad de visualizar lo que se puede hacer en el destino pero sobre todo también ir siendo más inclusivo en una situación porque no puedes nada más en las situaciones que tengan que ver con darle a conocer a la gente de la gente que se puede hacer en la gente que se puede hacer con la gente que se puede hacer entonces hoy están muy involucrados los que siguen están muy involucrados también te digo los tres segmentos que estamos traiendo y estamos con los que creo que es al final el deberse de un evento y además la gente está creciendo mucho y han recibido varios alianzas se han equipado y tuvimos la noticia de lo que dice ¿qué nos puedes decir un poquito de esa salida y hay que tener las ganas de los nuevos proyectos que tienen este mundo yo creo que es tener y ser y estar en el tema de las organizaciones como decías más importante son las organizaciones ¿no? nosotros somos hoy el segundo miembro de la Unión 13 en México pero realmente el primero que está generando el tema de un impacto de protesta aparte de eso bueno también el segundo destino como nosotros estamos aliados a las organizaciones importantes a nivel internacional porque ellos están avanzando la ley que está estructurándose o impugnándose a nivel internacional a la que me estoy referiendo al final ellos tienen una sensibilidad de una herramienta que te van diciendo qué está pasando en los países cómo van están haciendo en el segmento de al final también el turismo de la cultura de la naturaleza y va poniendo animada los ejemplos de la cultura africano de manera actual y en lo que se refiere a la inversión también es que los datos ayudan a que los inversionistas son fines del destino porque saben que somos parte de una cadena de una red internacional vienen por ejemplo hoy inversiones como la cultura europeos europeos y eso creo que también es una situación que nos despierta el interés en materia de que nos despierta el interés en la ciudad de la ciudad de la ciudad creo que se ha dado un paso siempre a la gente de la ciudad de la ciudad preparando al mejor para este tema o los servicios de la ciudad los viajes que están buscando en la ciudad la realidad es que la vemos en la forma que nos decimos destinos sustentables porque reducir la cantidad de plástico porque hacemos separación de basura pero la realidad es que sustentabilidad va mucho más allá va en el bienestar del objeto va en la fracción y en la oportunidad de llevar este turismo hablando en la tercera turística que hoy tienes a los diferentes localidades y no hablo de que vaya el turista también, de que ellos incorporen el turista, que es un producto para que tenga un beneficio social pero también tienes que ver el tema hídrico cómo estás en ese recurso cuánto impacto es tener en los rellenos sanitarios, cómo se encuentran porque qué interesante que se pague la basura pero tienes que ir a dentro de los rellenos sanitarios qué interesante que tengas más inversión para los clases, pero también tienes la capacidad para conseguirlo y buscar esto en una zona positiva, las descargas de bienes entonces creo que sustentabilidad es una palabra que tiene un fondo mucho más allá de lo que querían ver que en aguerismo, sabemos que las políticas públicas son importantes creo que hoy debemos regresar a entender que el gobierno debe desigualizar y que las políticas públicas tienen hoy que ver nuestros intereses a presentidad y que no podemos estar trabajando con políticas públicas de hace 35 años y el entorno no es así no podemos seguir con planes de infraestructura repetidos cuando hoy en esa univista que se proyectó hace 35 años pasaban 2.000 carros al día y hoy pasan 15.000 entonces hoy todo eso es un tema importante y hoy nos estamos preparando y estamos generando políticas públicas por ejemplo hoy hay un país que empieza en el tema de personalización tenemos una célula de calidad de calidad de calidad de calidad más turística contamos con un decreto donde hoy todo el sector de las instituciones turísticas tiene que darnos la oportunidad y conocer la información de cuántos turistas reciban de cómo se está incorporando de qué se está haciendo de cómo se está beneficiando porque de lo contrario no podemos establecer nuestros nuestros programas sino con lo que está pasando y ahí es donde también nos ciengan estas alianzas internacionales podemos saber lo que está haciendo a lo mejor el destino como palma de mayor que es el tema de sustentabilidad o podemos hoy arropar lo que está para estar a la tendencia pero sobre todo la responsabilidad de entender cómo tenemos que prepararnos cómo tenemos que estar pausados para lo que viene hacia esa actividad y en el tema de conectividad cómo está cómo va a reír en el nuevo aeropuerto es una inauguración de los aeropuertos para el Jalisco y cómo va a reír bastante bien los blocos pero entendemos los avances con el aeropuerto no se va a llenar mañana es un tema de un trabajo coordinado un trabajo limitado al destino y por ejemplo se le planteaba con la Secretaría del Comité de Jalisco y con miembros que tiene que ser un mundo diagnosticado como Vallarta es que hoy en la campaña en conjunto se trata nada más de decir ven a la gente en la Vallarta se trata de decir entonces el aeropuerto en Puerto Vallarta también tenemos un aeropuerto que está hoy comprimiéndose y se va a hacer una hora al día hacia el destino creo que eso nos va a ayudar a poder en agosto en septiembre en septiembre cuando esté el aeropuerto ya concluido y también la turista empezar a promover y tomar en consideración y darle al turista un aeropuerto que pueda desayunarles el tema del egreso el viaje del avión pasa la migración el clara la situación turística el poder disfrutar de diferentes partes del destino que pueda ayudar mucho más a que se genere un entorno positivo económicamente a la fuerza hoy la miguelita es un regerente ya somos de la mujer desde el nacional ¿cómo se lo ve más allá? ¿qué más sigue para medir a la carita hace unos años con la mejor de la economía o la mejor no tenía bienes por el mundo hoy ¿qué es eso para ustedes? ¿y además hay que decir que lo que quieran es hacer un poco este paso para hacer un costo para hacer un destino un costo? el destino es un destino que tiene muchas y que al final hoy están muy interesados en poder vender este internacional ¿qué sigue para medir para medir el destino positivo? que entender realmente el gran crecimiento de la economía que va a haber una conectividad extraordinaria y que eso va a reflejarse mayor cantidad de arreglos de turistas y que debemos hoy como decía en su lado para el desarrollo estable y no ser solamente en este medio de gente sino que necesitamos un unidad sustentable y que se dejen blindadas las políticas públicas para por uno si los gobiernos anteriores trabajaron unas políticas públicas en 15 años hoy hagamos las políticas públicas para que todos los gobiernos por eso trabajen sus respaldes y es un tema de negociaciones y bueno hoy lo que hacemos es pautar y generar acciones estratégicas por ejemplo hoy en día Nayarit está a la altura de ser el destino oficial de Laker hoy Nayarit está a la altura de poder ser el destino oficial de Laker y eso es posible estar a la altura de cualquier destino del mundo que no podemos esperarnos que no podemos nada más esperanzarnos a que México haga una labor de construcción en el país lo voy a poner como ejemplo El Salvador y Nayarit en cantidad de kilómetros tenemos una excepción en el Salvador en su país Nayarit puede promover una esencia de un gran poder de un ecosistema que ayuda a una gran cantidad de población a su sistema creo que es un gran responsabilidad que nosotros tenemos siempre llevando la marca México siempre bajo la actriz de las políticas públicas que maneje ese ente federal pero síntomas en esta integración que tenemos que hacer una ardua para entrar en una competencia sana en los estados que todos queramos hacer lo que nos hace primeramente que hoy tenemos que trabajar muy de la marca y debemos de establecer comunicaciones muy adecuadas porque nosotros como Estado no manejamos los precios de los hoteles no manejamos los productos no manejan los operadores no manejan los hoteleros pero existen los que generan una vinculación y fortalecer los padres y entender también que hoy el distrito internacional debe ser parte sino también ir más allá de las fronteras para tener un trismo internacional y ayudarles con todo para que nuestras agencias también rinquen fronteras y entonces empiecen a tener mayor cantidad de trismo internacional y el distrito que cuentan con todo el apoyo de el distrito que visite Nayarí que vengan a explorar esta hermosa joya del pacífico y que sobre todo haga un grupo responsable vinculante de